Mujeres en la historia que nunca se dieron por vencidas. ¡Y ahí te va! Sor Juana Inés de la Cruz, atacada por los mismos obispos de Puebla, le dijeron, déjala, suma las letras y dedícate a las divinas. Pues bien, gracias a esto defendió su labor intelectual y reclamó los derechos de la mujer a la educación. ¡Eso chingona! Florinda Lasos León es una de las primeras mujeres que se unen al Partido Revolucionario Nacional en 1929. Rosario Castellanos dirigió el área de Información y Prensa de la UNAM. En 1950 saca su tesis doctoral sobre la cultura femenina. ¡Y ahí te va! Ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparablemente mejor que el que yo habito. El mundo, que para mí está cerrado, tiene un nombre y se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. 1950 Elvia Carrillo Puerto Fundó la primera organización de mujeres campesinas en 1912 y en 1923 fue diputada electa de Yucatán. Hermila Galindo, luchadora, social, oradora, maestra y periodista que encontró en la defensa de los derechos de las mujeres el motivo de su vida y su carrera política. Esperanza Brito de Martí, periodista feminista y activista mexicana. En 1973 recibió el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje Cuando la mujer mexicana quiere, puede. Marta Alamas, antropóloga mexicana. En 1993 se integra al Consejo Directivo de Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer. Lo que por supuesto antes no había. ¡Ajá! Marcela Legarde, catedrática de Antropología de la UNAM, diputada en el 2006. Esto hizo que incluyera en el Código Penal Mexicano el delito de feminicidio, término que ella acuñó para describir los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. Zayac Valencia, poeta, ensayista y artista de Performance 2002, quien impulsó el manifiesto de la insurrección transfeminista en pos de la lucha de las bolleras, las putas, las trans, las inmigrantes, las negras y las heterodisidentes, para salir de estereotipos de género. Mexicanas que han abierto el camino por la igualdad, por la igualdad de oportunidades. Gracias, gracias a todas ellas. Y seguro esto, no lo sabías.